Y ahora seguimos con nuestro amigo Julio, ¿qué nos vas a hablar esta semana? Mira, el día de ayer se liberó el último avance ya oficial de Batman Superman, el Mancial de la Justicia, nos presentaron unos cuantos segundos ahí de una escena, lo que en la pelea, en las coreografías de la pelea se ven muy bien, para esos detractores no se ven muy bien, de hecho, te gustó tanto, sí, la verdad, sí, te enamoró, esas escenas de acción, los golpes, es el Batman de los comics, muy bien, tuve casi un ergasmo cuando le para el golpe a Superman, yo creo que fue la parte cúspide del trailer, así es, es que a mí me hizo recordar, por ejemplo, el cómic de The Dark Knight Returns, Frank Miller, Lo que no sé por qué, no sé si han fijado que en todas las escenas que pasan a Superman lo hacen ver como si fuera un villano, ¿no? O sea, se ve malo en la película. Yo siento que más que nada, debido a las malas críticas que tuvo Man of Steel, le está dando más realce a Batman para atraer más gente, la verdad es que todo el mundo dice Batman vende, es la bandera insignia de Batman vende, por aquí tenemos un amigo que, aparte de ti, claro, que es Batmaníaco, Gal Gadot se ve muy bien también, ¿no? Ese grito que se avienta cuando se avienta, la verdad se oye muy bien, ¿no? Ay, qué bien, está la verdad, es que sí. Sí, bueno, este, ya es el último avance que se va a liberar antes del estreno de la película, la verdad, este, no te mostraron nada, o sea, otra vez estoy la verdad, es que han manejado, han manejado muy bien esto de lanzar los trailers, así es, la sección del segundo que tuvo muchas críticas por develar al villano, a Doomsday, que después aclararon que posiblemente no sea el villano principal de la película, así es, sí, esto es lo que llevan diciendo, y pues, se liberó, hay muchas críticas a favor, Ben Affleck, ahora sí, como dices tú, dejó caños a todos sus detractores, hay un video comparativo en lo que es, este, muestran el avance del trailer, jueganle diciendo gordo, a ver cómo es que desaparece de los One Mouse como en el trailer, ya ves, se agarra contra Superman, le tuvo un golpe a Superman, o sea, eso te emociona, yo la verdad es que sí me emociono, me gusta mucho Batman, o sea, no soy tan batilibre como otros, pero... No, pero vemos, este... Han hecho buen trabajo en la presentación visual, es una adaptación muy parecida a Dark Knight Returns, que es lo que hace Batman en Dark Knight Returns, es debilita a Superman con polvo de kriptonita, con el problema de la explosión atómica, y después se enfrenta con él con la armadura, y conectándose a toda la energía de la... Aquí vamos a ver cómo le hace para debilitarlo, porque se supone que la kriptonita no es, este, un recurso conocido en este universo, y tampoco tenemos a Flecha Verde, porque en el cómic de, que echó la mano Oliver Queen, o sea, aquí es algo completamente diferente. Pero en el cine se ve que DC ahorita sí va por todas las aplicaciones. Así es, va por todo, y este, va a tratar de tumbarle lo que lleva Marvel avanzado en su universo, pero ahí vamos parejando, ya dijimos en el video anterior, es un buen momento para ser fan de los cómics, de los superhéroes, porque se viene una avalancha de películas tanto de Marvel como de DC, increíbles. Todos los años, todos los años consecutivos, creo que están aseguradas películas hasta el 2025, creo que, que tienen que ver con el superhéroes. Sí, así es. ¿Qué otra cosa les vengo a hablar? Ah, ya se liberó lo que viene siendo el avance de, le habías comentado, Flash, con el crossover que hace con el superhéroe. Así es, un pequeño, no spoiler, pero si hay un comentario que les voy a hacer, el último capítulo que presentaron en la serie, la verdad, fue increíble, me gustó demasiado, te presentan mucho. Sí, sí, la verdad, muchas gracias. ¿Cuál es el último capítulo? ¿El regreso del Flash Reverse? No, 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 el último capítulo en Estados Unidos. En Estados Unidos acaba de salir el capítulo 13 de la segunda temporada, en eso se transportan a Tierra 2, lo que es Barry Allen, Cisco Ramon y Harrison Wells, al atravesar la barrera de entre las dos tierras, van apareciendo imágenes, van apareciendo imágenes, imágenes. Pues ya mejor apágale ahí, vamos y quedamos. Es un spoiler, pasan imágenes y pasa la imagen de Flash, pero de la serie de los noventas. Así es, el multiverso, y sale la imagen de la Supergirl. También sale una de la cadena, una de un Oliver Queen. Ahorita tenemos un pequeño paro técnico, porque a un compañero les estoy hablando por teléfono, para que vean que estamos grabando en vivo. Se le llama chequear tarjeta. Así es, y también vamos a invitar a un compañero del club de coleccionista de cómics, Ángel Acanti, muchos lo conocen, bueno, los que no lo conozcan, se los vamos a presentar. Está emocionado de lo que estamos hablando en este momento, las películas DC, las series y todo. Luego besas a Sam. Compañero Ángel, algo que quieras decir de lo que estamos hablando. Primero, es un gusto estar aquí con ustedes, saludos a todos allá, de otro lado. Bueno, ya había yo aparecido en cameos. Ah, sí, sí, se había atravesado ahí. En el interno de bueno también, ¿no? Felicitarlos aquí en vivo a todo color por el trabajo que hacen. Es realmente algo muy bueno para el grupo, para el club, y en general para todos los que nos gusta esto del cómic, de las series, de los eventos que estamos en este medio. Y realmente, santo, sí, o sea, ese golpe que le paran a Superman, no manches. Es genial, es genial, o sea, lo ves y no la crees. O sea, ves los anteriores avances, vas viendo como así el Superman se ve impresionante, azotar a Batman. Tan solo el mismo avance, lo azota dos o tres veces, le paga el Batimóvil. Yo te das un chino de eso. De repente, cuando suelta el golpe, nada más. Y ves como le cambia la expresión de la cara a Superman. Y ahí dices, ya, hasta ahí Superman. Y en ese momento se va a transformar en Neo, en Matemático, van a pasar acá. Tú sigue tirando golpes, yo aquí te los paro todos. Efectivamente, así es. ¿Y cómo ves las series de DC? Las series van muy bien, por un buen camino. Eso que mencionan del multiverso también es algo que, pues igual en su momento, igual DC nos da la sorpresa, ¿no? Porque todos dicen, no, DC está yendo por la televisión. Las series van muy bien, en el cine no ha leído muy bien, salvo las de Batman. No ha leído muy bien en otros proyectos. Y ahorita es que apenas está el rebatano, está despuntando. Hay quien dice que está de Batman, pues igual y vemos por ahí algunos cameos que no se han mencionado. Ah, pues sale el... El compañero dijo, pues es que no va a contar con Flecha Verde. Pues no sabemos. A la mejoría es nada más. Sale Oliver Queen por ahí. ¿Así? Sí. Se supone que va a salir Aquaman y no lo hemos visto. Así es. Y por ejemplo en la de Flash, en el capítulo, bueno, en el primer capítulo, el diario del futuro, que tiene en este caso Harrison Wells o el Flash Reverso, mencionan ahí entre diferentes easter eggs, mencionan una unión entre las empresas, las de Oliver Queen y Wayne Enterprises. Wayne Enterprises. Ahí vemos, este, además el encabezado de ese diario, lo que es la crisis. Flash se desvanece en una crisis, haciendo referencia a la crisis en las tierras infinitas de George Pérez. O sea, hoy todo está conectado, te dan cuenta. Dead, Deathstroke, papá de Deadpool, George Pérez, de Adolescís. Hoy venimos en armonía todos, si se dan cuenta. Así es. ¿Algo más? ¿Qué onda? ¿Qué más trajiste? O ya eso... Pues no, nada más para recordarle lo que viene siendo la segunda película del universo animado de DC Comics, en este caso que viene siendo Batman, Mr. Freeze, Sub-Zero, que en Latinoamérica se le llamó Batman Bajo Cero. Es la segunda película que salió en el periodo de 1998. Salió un año después de lo que viene siendo Batman y Robin. Esa película tenía planeada para salir en el 97, 96, pero debido al fracaso que fue Batman y Robin, decidieron postergarle un poco. Esa serie se ubica entre lo que es la tercera y cuarta temporada de la serie animada, el estilo de animación es igual al de la serie animada, dibujos que son del estilo de Bruce Timm. Es la primera vez que sale, en este caso, Mr. Freeze, un villano que viene siendo como de la tercera o cuarta nivel de la galería de villanos de Batman, no era un villano muy reconocido. La serie animada le dio un fondo dramático, un trasfondo totalmente diferente, recordamos la serie de los 60, que era otro bufón con pistola de hielo. Y la verdad es que tampoco le fue muy bien cuando lo interpretó a Schwarzenegger. Así es, quisieron darle el toque dramático de la serie animada, pero no llegaron a ese nivel que tenía. Esta película lo reivindica, es muy buena, la verdad. En lo personal, a mí me gusta, es de las que más me gustan, después de la máscara del fantasma. Pero Julio no es batimaníaco, no se lo crean. No, no, hay otras del universo que dicen que están muy buenas, la verdad. A ver si algún día ya traen. Poco a poco, hay varias que salieron que no se transmitieron en nuestro país, a eso vamos a ir en su momento cuando vayamos hablando de ellas, que no llegaron en formato físico. Estas películas, por ejemplo, la máscara del fantasma, la de Sub-Zero, nada más llegaron en DVD. Lo que está bien comentar también, es que muchas de esas películas, la raza no sabe o no se da cuenta, las encuentras en los botaderos de Wallach, en los botaderos de otros super, a muy buen precio, a 25, 30 pesos, o sea, es una buena oportunidad. Así es, y es un buen material, la verdad, que puede tener para incrementar la colección de películas, tanto de Marvel como de DC, en este aspecto, es muy buena la opción. ¿Qué más tengo que añadir? La primera película que como les comenté, que sale como villano principal, Mr. Freeze, aquí se ve lo que viene siendo más la dinámica entre Dick Grayson y Barbara Gordon, ya lo que manejaban mucho en los cómics, que era la relación de ellos todos, y pues es todo lo que les puedo decir de la película, se la recomiendo bastante. Como último punto, esta película se conecta con un capítulo de la cuarta temporada, que viene siendo ya como que el retorno de Mr. Freeze. Esta película estaba pensada para ser, haber sido el final de ese villano. Bueno, si no la han visto, verán que en la trama final, dan a entender como que Mr. Freeze desaparece, muere. Le iban a dar ahí un final al personaje, salvando a la esposa, dándole un final aparentemente feliz, pero, pues, debieron que el personaje sí levantó un poco de farma. A lo mejor lo dejamos como villano. Así es, lo dejaron como villano, lo regresaron otra vez como villano, y hasta que volvió a salir en Batman Beyond, donde finalmente muere, en un capítulo de las, creo que es la segunda o tercera temporada de Batman Beyond. Pero eso ya es muy en el futuro, así que... Ah, así es. Todavía tenemos Mr. Freeze para... Ah, así es. Ok, pues ya, yo creo que sería todo, agradecernos. No, agradecer a la gente que nos ve, que nos comenta. Nos sirven mucho esos comentarios para... Seguir mejorando, seguir innovando. Innovando. Sigan así, comentennos todas las críticas, sean constructivas o destructivas, realmente las apreciamos, todos los leemos, tratamos de contestar todos sus mensajes, y como dicen, o sea, nos sirven para mejorar, o sea, a lo mejor al principio nos duelen en nuestro ego, como al güey del chavo largo, ¿no? Que no vino hoy. Que no vino hoy. Está bebiendo en la cantina. No supera, no supera. No supera, sí. Pero, gracias por todo. Pero aquí tenemos a su representante. Su Godzilla favorito. Como dice él, denle un like, suscríbanse. Suscríbanse. Comenten. Comenten, que eso es bien importante. Corran la voz ahí entre sus conocidos, que nos vean, que nos critiquen. Y nada más, agradecer al señor Angelicanti por acompañarnos otra vez. Y esperemos que más miembros del grupo se unan, ¿no? Sí, los invitamos. Así es. Aquí grabamos en el club de coleccionistas de Coment. Aquí los esperamos. Ya. Sí, todo. Gracias.